Música Nos acompaña hoy Begoña Hernández, la viceconsejera de Economía y Empleo. Muchas gracias. Es una aceleración de la economía, son tres décimas más que en el trimestre anterior. Y la variación intertrimestral pasa también del 0,4 al 0,5% en este periodo. Es decir, también se acelera la variación intertrimestral. La variación anual, ya les adelanto, es del 1,4% del PIB. En cuanto a este cuarto trimestre, tenemos un crecimiento interanual positivo y es parecido al de España, una décima por debajo. Recuerden que el otro día hacía público el INE los datos del cuarto trimestre, la economía española crece el 2%. Y en cuanto al entorno europeo, se registran crecimientos inferiores al de Castilla y León. La zona euro muestra un crecimiento del 0,9% y la Unión Europea, de los 28, un crecimiento del 1,3%, según datos hechos públicos por Eurostar. En cuanto a los sectores productivos, es decir, cómo está la oferta en nuestros sectores productivos, se ha producido un crecimiento del valor añadido en todos los sectores productivos en términos interanuales, excepto en las ramas agrarias y en las energéticas. El sector primario en Castilla y León muestra una variación interanual negativa del 2,4%. Se produce un descenso en la producción agrícola debido, fundamentalmente, a la campaña agrícola que ha habido este año, que ha sido mucho peor que el del año pasado, pero también esta caída se compensa con un mejor comportamiento del sector ganadero. En cuanto a la industria, registra un crecimiento del 1,5%, que es inferior al del trimestre anterior, que fue de un 3%, y esto se produce como consecuencia de una desaceleración tanto de las ramas manufactureras como de un descenso de las ramas energéticas. Las ramas energéticas descendieron el 1,1%, y esto es consecuencia de la disminución de la producción y distribución de energía eléctrica, de gas y de agua, mientras que las ramas extractivas se redujeron en menor medida que en el tercer trimestre. En cuanto a las ramas manufactureras, presentaron una variación anual del 2,2%, que es inferior a la reflejada en el trimestre anterior, que era el 3,2%. La construcción continúa registrando un crecimiento en este trimestre del 1,9%. Se ha acelerado, es superior al crecimiento que se registró en el tercer trimestre, y esto se debe a la aceleración en la actividad de la obra civil, el aumento de la edificación no residencial y el menor ritmo contractivo de la edificación residencial. En cuanto al sector servicios, se acelera en este último trimestre y pasa del 1,5% al 2,2%, como consecuencia del mejor comportamiento de los servicios de mercado. Estos servicios, los de mercado, muestran un incremento del 2,8% en términos interanuales, mientras que los servicios no de mercado crecen el 0,5%. Esto es el análisis que hacemos de este trimestre por el lado de la oferta. En cuanto a analizar la demanda, ha habido un aumento de la aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB hasta alcanzar dos puntos porcentuales. El trimestre anterior eran 0,4 puntos. Y, por su parte, el sector exterior resta 0,1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en el último trimestre del 2014. Analizando los componentes de la demanda interna, tenemos, por un lado, el consumo final y, por otro lado, la formación bruta de capital. En cuanto al consumo final, se incrementa el 1,8%, más que el trimestre anterior. Y esto es resultado del mayor crecimiento del consumo de los hogares, que crece del 2,9 frente al 1,3% anterior y el menor descenso del gasto del sector Administraciones Públicas, que pasa del menos 3,1 al menos 2,1. En cuanto a la formación bruta de capital, experimenta una importante subida del 3,5% y se acelera en relación con el trimestre anterior, que solamente crecía el 0,7%. La formación bruta de capital fijo anota un crecimiento del 3,3% en términos interanuales, debido al aumento de la inversión en construcción y a la inversión también en bienes de equipo. La inversión en bienes de equipo se incrementa el 4,7% en términos interanuales y la inversión en construcción también tiene una variación positiva del 1,9%. Y, por último, la variación de existencias tiene un efecto neutro en la economía. El otro componente por parte de la aportación a la demanda es el sector exterior. En este caso, se produce una aportación negativa al crecimiento del PIB de 0,1 puntos. Y esto se debe a un descenso de las exportaciones, mientras que las importaciones totales experimentan una moderada desaceleración. Tenga en cuenta que el sector exterior comprende tanto lo que se exporta al resto del mundo como al resto de las comunidades autónomas españolas. Bien, estos son los datos fundamentales del cuarto trimestre. Y esto se traduce en datos de empleo. En cuanto al empleo, que saben que lo medimos siempre de otra manera que la EPA y de otra manera que el paro registrado, aquí se mide en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, refleja un incremento interanual del 0,8%, con aumentos importantes en el sector industrial y en el sector servicios. En la agricultura, sin embargo, y en la construcción, todavía seguimos teniendo destrucción de empleo en este trimestre. Sin embargo, en la industria crece el 5% de los empleos y en las actividades de servicios el 0,8%. Bueno, estos son los datos básicos del cuarto trimestre del año 2014. Y ahora me voy a centrar en lo que es el resumen o la media de crecimiento del año 2014, que creo que son los datos más importantes. Primero decirles que el año 2014 es el que ha tenido un mejor comportamiento en términos de crecimiento del PIB desde el año 2007, es decir, desde que comenzó la crisis económica. La economía de Castilla y León, como ya les anticipaba, creció el 1,4%. Les recuerdo que el año anterior la economía descendió un 1% en el año 2013. Este crecimiento es igual al que hace poco daba España y es más favorable también que lo observado en la zona euro, con un crecimiento del 0,9% y también el mismo que en la Unión Europea, que daba de crecimiento el 1,4%. Igual, analizamos por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. En cuanto a qué ha ocurrido con los sectores económicos en el año 2014, hay que señalar que se produce un incremento del valor añadido bruto en la industria y en los servicios, que se caracteriza por una menor contracción de la construcción y, por último, por un descenso del sector primario. Empezamos por este último. El sector primario experimenta un decrecimiento del 2,3% en contraste con la subida que se produjo en el año 2013, que fue del 5%. Se observa una importante caída en la producción agraria frente al importante ascenso que hubo en el año 2013. Si recuerdan, el año 2013 fue una cosecha histórica. Y, además, en este año se produce un aumento de la producción ganadera en contraste con el descenso que se produjo en el año 2013. En cuanto a la industria, se produce un incremento del 3% durante el año 2014, frente a un descenso del menos 3,3% que se produjo en el año 2013. Las ramas energéticas crecen en el año 2014, el 4,5%, también frente a un descenso importante en el año 2013. Y las ramas manufactureras también crecen, el 2,6%, frente al descenso del 2,7% en el año 2013. La mayor parte de las ramas manufactureras mostraron un mejor comportamiento en este año, siendo las ramas de material de transporte, de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, y las alimentarias las que más contribuyeron al crecimiento que se ha producido en el año 2014. La construcción desciende una media del 1,6%, pero tengan en cuenta que el año anterior descendió casi un 6% la construcción. Y además se han producido aumentos ya en la segunda mitad del año. La obra civil este año ha crecido, mientras que la edificación residencial y no residencial todavía no han despegado y siguen cayendo. Por otra parte, el conjunto del sector servicios incrementa en un 1,4%, frente a un descenso también del año 2013. Y esto es resultado de los dos componentes que tienen los servicios. Los servicios de mercado, que pasaron del 0,1% al 1,7% en el 2014, por tanto, una gran aceleración de los servicios de mercado. Y los servicios no de mercado mostraron una subida en 2014 frente al retroceso del año anterior. Estamos hablando de una subida del 0,6% frente a una caída que hubo en el año 2013. Por el lado de la demanda, se ha producido un mejor comportamiento de la demanda interna. Ha habido una contribución positiva de 0,4 puntos porcentuales de la demanda interna, frente a una caída en el año 2013 de 2,2 puntos. Y por la parte del sector exterior, ha aportado un punto positivo al crecimiento del PIB. Analizamos también los componentes de la demanda y tenemos que el gasto en consumo final crece el 0,6%. El gasto en consumo final de los hogares aumenta el 1,5%, mientras que el gasto en las administraciones públicas, el consumo final de las administraciones públicas, reduce su ritmo contractivo, pasando del menos 4,3% en el año 2013 al menos 2,6% en el año 2014. En cuanto al otro componente de la demanda, que es la inversión, disminuye el 0,4% durante el año 2014, mucho menos que disminuyó en el año 2013, que era el 6,1%, la disminución. La formación bruta de capital fijo se contrajo el 0,3%, es decir, se redujo un 0,3%, mientras que el año anterior fue un 6,3%. Y dentro de la inversión hay dos componentes siempre, la inversión en bienes de equipo y la inversión en construcción. Evidentemente, la caída de la inversión se debe a la inversión en construcción. La inversión en bienes de equipo se incrementa el 2,3% en el año 2014, mientras que la inversión en construcción disminuye el 2,7%, pero también hay que reconocer que veníamos de una caída del 8,7%. La variación de existencias mantuvo su efecto neutro y por parte del sector exterior se produjo una contribución positiva al crecimiento de un punto porcentual, que es inferior a la aportación del año 2013, que fue de 1,2%. Las exportaciones sufrieron una moderada desaceleración, entendidas como exportaciones a España y al resto del mundo, mientras que las importaciones totales crecieron en mayor medida, mostrando variaciones del 1,8% las exportaciones y del 0,6% las importaciones. Bueno, esto es en definitiva como ha ido el año 2014 y eso se ha traducido también en la creación de empleo, que se registra un mejor resultado que en el año 2013, elevándose los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo al 0,3%, frente a un descenso del 4,3% en el ejercicio 2013. El empleo ha aumentado en la industria y en los servicios. En la construcción se sigue destruyendo empleo, pero en mucha menor medida. Hemos pasado de destruir empleo al 14,6% al menos 7% en el año 2014, de media. Y el sector primario también sigue negativo, con una baja del empleo del 2,6%. Bueno, estos son los principales datos que les quería comentar. Y como resumen, les tengo que decir que la economía crece en el año 2014 en un 1,4%, que es un dato que no se producía desde el año 2007, era antes de la crisis, y que además ha crecido de forma progresiva a lo largo del año 2014. Es decir, empezamos en muchos casos en algunos sectores en negativo y, sin embargo, a lo largo del año se han ido progresivamente convirtiendo en datos positivos. De manera que empezamos el año peor, pero hemos terminado el año bastante mejor. En este ejercicio 2014 ha sido el sector industrial el que ha liderado nuestro crecimiento. Saben que a lo largo del año Castilla y León hemos liderado siempre el índice de producción industrial en España. Y esto podríamos hacer como resumen de los sectores, por el lado de la oferta, destacar el crecimiento del sector industrial. Y por el lado de la demanda ha sido el sector exterior el que ha liderado el crecimiento, con un récord absoluto de exportaciones e importaciones al resto de los países del mundo. Pero, evidentemente, ha sido un año récord de exportaciones. Por último, señalar que se ha creado empleo por primera vez desde el año 2007 y fundamentalmente ha sido en el sector industrial y en el sector servicios. Y que además hay que decir que el año 2014, para la Junta de Castilla y León, es un año de inflexión y un año que ya se ha producido un primer crecimiento y que con las perspectivas que tenemos de crecimiento y de empleo, pues esperamos que el año 2015 sea el año de consolidación de estos inicios del crecimiento de la economía en Castilla y León.